Quisiera subir a cantar acá con nosotros en el escenario Y él dijo yo Y ellos quedaron como bueno Acá pueden pasar varias cosas Que esté increíble O que sea un fracaso total Y quedaron atónitos Con la voz de este chiquil Así que yo lo voy a invitar a pasar Y se va a prontar todos ¡Abu Fuentes, por favor! ¡A la foto para él! Y mientras vos me vas acomodando Esto está empezando Y no la... Hoy vamos a escuchar a Agus Hay tremendos artistas en la noche de hoy Lo que prima de verdad acá atrás Es la emoción, es el cariño, es el amor, es la mitad Estamos pasando precioso Ojalá que todos y todas ustedes también Se lleven de estos 20 carnavales Esa sensación con la que estamos todos hoy acá Que es de acompañar a los amigos Pero también de pasar tremendo momento Con tremendos artistas En un escenario hermoso de nuestra ciudad ¿El señor está pronto? Entonces, por favor, un fuertísimo aplauso Porque es un artista de nuevo ¡Abu Fuentes! Bueno, buenas noches Muchas gracias Muy contento, feliz De poder estar acá Siendo parte de estos 20 años Con Pablo y Max Y toda esa gente que estaba ahí abajo Que ahora yo estaba sentado ahí Mientras estaban haciendo la prueba de sonido Y nada, no paraba de sonreír Porque, bueno, son tremendos artistas Y siento una admiración muy grande Y estoy muy contento De verdad, de estar acá Como contaba Flor, desde ahí en adelante Fueron todos regalos Y entre muchos de ellos Tuve la bendición De sacarme las ganas Y de grabar esta canción Que hicimos con Maxi Que le llama Un Deseo ¡Aplausos! Puedo ser gigante Y no tener miedo De lo que vendrá Puedo ser el fuego que veo en tus ojos cuando me miras Como la luz del sol me ilumina tu resplandor No me deja morir de frío y en el río me da calor Sos una estrella que se cayó y le pedió un deseo Que se cumple cuando te veo y termina cuando te vas La alegría de tenerte ahí, la fortuna y la tranquilidad De saber a dónde quiero ir, a dónde me quiero quedar Tu sonrisa en el amanecer y la bendición de poder ver Atardeceres perfectos sin importar cómo esté el tiempo Como la luz del sol me ilumina tu resplandor No me deja morir de frío y en el río me da calor Sos una estrella que se cayó y le pedió un deseo Que se cumple cuando te veo y termina cuando te vas No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves, es mejor no hablar Qué pena me da saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba para olvidar Bueno, me voy a sacar las ganas Como hizo Romy De cantar con Pablo Massi No sin antes Agradecer a toda la gente A mi familia Que anda por ahí No voy mucho Pero sé que anda Javi Con Elena por ahí también Por ahí también anda Pato Con la familia Y bueno Pablito El grillo Mi amigo Y muchas gracias por venir A todos ustedes Por formar parte Gracias a todos Ahora de nuevo Con el apoyo El apoyo de ellos El aplauso de ustedes Pablo y Maxi por sonido Como decía Flor A Hugo lo conocimos En un bar de Montevideo tocando Y él subió con cara de Mezclada de vergüenza Con cara de que no me importa nada Y se cantó todo Así como cantó ahora Y esa misma noche Nos invitó A ir a su gimnasio Que en ese momento tenía Con sus amigos Por suerte Nuestra amistad Duró más que la estadía En el gimnasio Que obviamente Fue muy breve Compartimos esta canción Que se llama Solo tus ojos Y fue compuesta para La señora Maya Castro Que le vamos a regalar Un aplauso Que le va a llegar al corazón Gracias Todo lo que fue Miedo del ayer Miedo del ayer Hoy es simplemente Una respuesta Supe transitar Sin mirar atrás Me dejé llevar por la marea Magia que en el corazón Tengo que aprender Tengo que aprender A reconocer Todos mis errores por capricho Solamente así Solamente así Voy a comprender Todas las palabras Que me has dicho Para protegerme Solo tus ojos Dan calma el río Puedo ser fuerte Si estás conmigo Oh, 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 oh Todo lo que fue miedo de perder Hoy regolo todas mis apuestas Supe transitar sin mirar atrás Me dejé llevar por la marea Soy un barco que a tu puerto llega Solo tus ojos dan calma el río Puedo ser fuerte si estás conmigo Solo tus ojos dan calma el río Puedo ser fuerte si estás conmigo Puedo ser fuerte si estás conmigo Puedo ser fuerte si estás conmigo Te sigan un aplauso para algún fin gente Gracias papá, gracias Lo tenemos ahora ya ensayado Yo casi se iba Yo me iba al exterior Ya la vamos a acostumbrar Si no decías nadie se da cuenta Claro Exacto Lo estaba acompañando como buen anfitrión La salida es por acá Suavecito ¿Va? Como la luna en el mar Como el silencio en el mar natal Como el sonido en tu voz Como me quedo otra vez sin voz Voy a partir cerca de ti Donde tú estés seré feliz Voy a partir con el amor Cerca del sol y del tambor Que suene la madera Que suene la madera Que suene la madera Como la luna en el mar Como el silencio en el mar natal Como el sonido en tu voz Como me quedo otra vez sin voz Voy a partir cerca de ti Donde tú estés seré feliz Voy a partir con el amor Cerca del sol y del tambor Voy a partir cerca de ti Donde tú estés seré feliz Voy a partir con el amor Cerca del sol Cerca del sol Cantamos nosotros repetidos Voy a partir Voy a partir Cerca de ti Cerca de ti Donde tú estés seré feliz Voy a partir Voy a partir Cerca de ti Cerca de ti Donde tú estés Seré feliz Cuando no estás Cuando no estás Yo a vos te extraño Qué bendición Qué bendición Los veinte años Pablo, por ejemplo Maxi, por ejemplo Qué bendición Eso Bueno, todo bien, ¿no? Bien, vamos a practicar Para dentro de un rato Pero esa es la canción Claridad de ellos, sí Bien, vamos a practicar